Estamos de vuelta en Zona Deportiva, momento de presentarles nuestro segmento del Comité Olímpico Guatemalteco. El Complejo Deportivo Hípico Nacional Aurora albergó el concurso internacional de Salto Guatemala 2020, uno de los eventos de mayor trascendencia para el deporte ecuestre y el cual reunió entre el 5 y el 8 de febrero a exponentes de 22 países del mundo. Una de las categorías de mayor expectativa fue la élite con la Gran Copa Santa Lucía, la cual tuvo una sobresaliente actuación de Augusto Díaz Durán, quien figuró en lo alto del podio junto a su caballo Atlantis. El segundo puesto fue para la panameña Marisa del Pilar Thompson, quien compitió en Jolien Fan de Honshoef. El tercer peldaño fue para Durán junto a First Lady. La juvenil fue conquistada por la guatemalteca Monserrat Figueroa, seguida de la salvadoreña María Fernanda González en Gentle Mister BDM, y la hondureña Gabriela Maraviaga en Karla, con el segundo y tercer puesto respectivamente. Un total de 10 categorías entre debutantes, verticales, preinfantil, infantil, juvenil, amplia, abierta y élite, otorgaron premios en el evento organizado por la Asociación Nacional de Ecuestres y la Federación Ecuestra Internacional. Asociación Nacional de Ecuestra Internacional. El tiro es mi pasión y disfruto cada momento, viendo al pasado cada competencia, cada experiencia que uno va adquiriendo. El tiro la verdad marcó mi vida desde bastante pequeña, encontré la pasión en este deporte, todo en mi vida siempre se ha acomodado el tiro. En el año 2010 se dio la clasificación a Juegos Olímpicos Juveniles, estos fueron en Singapur, y participar en unos Juegos tan grandes, la verdad es que te hace amar más el deporte. Cuando ves esa fiesta deportiva donde todos van con el mismo objetivo, eso sí, y por lo tanto es una competencia dura, donde van solo los mejores, y tú estás ahí y sabes que eres el mejor de tu área, tu región, tu país, y eso te llena de orgullo. Bueno, recordar ese momento de la competencia, recuerdo que hice bastantes errores, pero también hice muchos aciertos que me hicieron llegar a tener un mejor resultado. Estos aciertos pues eran dieces, por lo tanto cuando tiraba un diez me sentía confiada para ser el otro, y confiada para ser el siguiente, si cometía un error pues paraba, reflexionaba, me decía a mí misma la técnica, todo lo que yo había aprendido para ese momento, y después podía seguir. Cuando me volteé a ver el público, la verdad por ser tan lejos, había muy pocos guatemaltecos, pero todos tenían caras de wow, wow, ¿verdad? Y todos apuntaban hacia arriba, donde estaban los resultados, ¿verdad? Entonces yo me volteé y vi para arriba, y estaba la bandera de Corea, la de China y la de Guatemala, que significaba que yo había ganado un tercer lugar, y la primera medalla olímpica para Guatemala. Bueno, la verdad me siento orgullosa de todo lo que he logrado en mi carrera, esa medalla sin duda abrió una brecha para más resultados, me siento bien, me siento feliz, veo al pasado con felicidad, y espero pues que Guatemala siga obteniendo muchas medallas. El pasado domingo 2 de febrero, desde las primeras horas del día, más de 130 competidores se dieron cita en la Avenida de la Reforma, para participar en el Campeonato Nacional de Marcha. Con este evento se dan inicio oficialmente las actividades del año 2020, que organiza la Federación Nacional de Atletismo en nuestro país. Como lo dije, hay de varios departamentos, tenemos de Cobán, de Totonicapán, Bajadera Paz, y por supuesto también acá de la ciudad capital, donde nuestros programas de marcha han estado trabajando muy fuertemente. De los 130 atletas que participaron en el Campeonato Nacional de Marcha, vale la pena mencionar que 30 de ellos provenían de El Salvador. En total fueron cinco categorías distintas las que estaban en disputa, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-20 y la categoría mayor. Para estos atletas esta competencia es una medición de una marca que les permita a la Federación y al Comité Olímpico Guatemalteco llevarlos a un clasificatorio a nivel internacional. Entonces para nosotros y los atletas es importante mantener una continuidad en estas competencias, en ir buscando mantener el ranking y hacer la marca que establece el hallazgo. Al final de la competencia, los marchistas guatemaltecos ratificaron el poderío regional que los caracteriza y arrasaron con el medallero. Entre los atletas más destacados de la jornada, podemos mencionar a Oseas Abimael Akku, José Eduardo Ortiz Flores, Bernando Uriel Barrondo y Maybie Emileni Monge Pérez, quienes se quedaron con los primeros lugares de la categoría Sub-20 y la categoría mayor respectivamente.